Bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Que nos traja, que nos caiga el bicho El bicho, el bicho O un especial, estos son los paquetes que vienen Portugal 8, no puede ser Ah, Estados Unidos, bien, excelente Estados Unidos Nos viene este Muy bien Oh, Francia, Francia, excelente Estas son bien cotizadas Y, Pepe Pepe Vamos a abrir el siguiente, el siguiente Vamos a andar en busca del bicho y de Messi El bicho y el Messi El bicho ¿Quién es este? ¿Quién es este? Conor Cuaddy Y Borna Sosa Harry Soutar Rivis Malkavi Y pues ya Vamos a ver otros, 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 otros Si se puede, si se puede Si se puede Vamos con el bicho El bicho, el bicho La pulga, la pulga Pedri Pedri No puede ser Bueno, esta es parte de la mascota Y Lucas Lucas Paqueta Andrés Silva Y Robert Arboleda Ahí está Falta el último Falta el último Será el bueno Miren, son oficiales Son oficiales Falta el bueno El bicho El bicho El bicho Vamos por el bicho Kreskiverski Musa Ahí está Y Y Y Y no salió No salió Pero bueno Pues estos Estos son Cuatro sobres Cuatro sobres Al menos Tuvimos por ahí Dos hologramas Me salió El de Estados Unidos Y me salió Este especial También Y también me salió Francia Entonces ya tenemos Dos emblemas Dime Que opinas Aquí en la caja De comentarios Y pues Síguenos Síguenos Que vamos a estar Subiendo más Contenido de FIFA Qatar 2022 22 ¡Gracias!